Top 10 productos ganadores para vender en junio y durante todo este 2023 No solamente te voy a compartir los 10 productos ganadores, sino los anuncios ganadores las tiendas de estos productos y también los proveedores para saber cuánto podemos ganar con estos productos Estos son los ganadores de las consultorías de los dos últimos videos Si en este video también quieres ganar una videoconsultoría de una hora Además de 50 dólares en los cuales vamos a usar juntos para invertir en tus anuncios de Facebook Lo único que tienes que hacer es estar suscrito, darle manito arriba al video y dejar un comentario en este video sobre cuál fue tu método de tráfico gratuito del anterior video que lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver El primer producto ganador para vender ahora mismo son estas panties indestructibles Son unas panties que son imposibles de romper Han puesto una berenjena dentro de las panties La cual han podido cortar en dos y la panties sigue intacta Entonces este es un excelente producto para el nicho o mercado de mujeres porque soluciona un gran problema Las panties son muy propensas a romperse Y este producto es perfecto para TikTok Ads Este video tiene más de 1.4 millones de reacciones Ahora, este tipo de productos son perfectos para hacer contenido generado por usuario Tuvio Viral me mandó este video de muestra de UGC que hicieron para uno de sus clientes hace poco Le pusieron su marca de agua obviamente para que no lo puedan copiar y me dijeron que lo pase simplemente así rápido para que evidentemente no puedan agarrar las copias pero pues pueden ver un poco Entonces esta es una de las creadoras de ellos que simplemente el cliente les mandó el producto y ellos hacen un contenido CGU contenido generado por usuario Son muy buenos estos videos sobre todo para diferenciarse y crear un contenido más profesional Entonces tienen la opción de crear contenido UGC con ellos que son estos paquetes que tienen acá Pero también muy recomendables y yo sigo usando y me sigue funcionando perfecto Son sus videos aquí virales tradicionales que son perfectos Lo único que yo hago es le mando el enlace de Aliexpress mi logo, algunas indicaciones, mi tienda y ellos me crean un video completamente nuevo adaptado a mi marca, mi logo y que convierte perfecto Ahora, la tienda de dropshipping está haciéndolo perfecto porque está construyendo una verdadera marca con colores bastante sólidos y una marca que se ve bastante profesional Algo muy interesante es que tienen un programa de afiliados en donde ellos les pueden dar links a influencers para que estos promuevan su marca de una forma completamente gratuita y estos influencers solamente van a recibir comisiones por las ventas que generan por lo tanto no hay que pagarles nada y si quieren aprender a cómo instalar un programa de afiliados en su tienda les dejo el video que está arriba en donde ahí les enseño paso a paso a cómo crear su propio programa de afiliados para poder darle links a influencers de tanto TikTok, YouTube, etc. y aquí vamos a poder ver que ellos venden el producto por 74 dólares vamos a ver un poco la tienda me encanta ahora, en Aliexpress lo increíble es que nosotros podemos conseguir el producto por solamente 4 dólares y miren, ellos le están vendiendo un pack por 53 dólares entonces tienen una ganancia de casi 50 dólares por producto ahora, la diferencia es que ellos ya han construido una marca ya tienen producto propio pero definitivamente empezaron con dropshipping y ustedes podrían vender estas leggings fácilmente por 29.99 o un pack de dos por 49.90 les recuerdo que no dejen pasar esta oferta en donde solamente pagando un euro o un dólar al mes tiene Shopify por 90 días no dejen pasar esta oportunidad voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que vayan a Shopify.pxf.yo slash Shopify gratis así que les recomiendo que creen su tienda elijan un plan y paguen un dólar no pierden nada y el riesgo es casi cero así que no pierden nada más bien pueden perder mucho en dejar pasar esta oferta que si estás viendo este video ya en junio posiblemente puede que ya no esté esta oferta el siguiente producto ganador lo encontré usando Minea que de hecho si quieren usarlo voy a dejar un enlace en la descripción y con el código ANDRE20 van a tener 20% de descuento en los planes de Minea entonces vamos a ver aquí el producto ganador es un producto que te permite poder sacarle bordes perfectos a la madera para darle un detalle un poco más especial y no tan ordinario al corte de madera esto está perfecto para el nicho de woodworking o trabajo de madera ahora esto lo sacaron de un anuncio de Pinterest entonces vamos a ver cuánto lo vende la tienda esta tienda vende el producto por 79 dólares 80 dólares ahora la tienda tiene varias cosas que no me gustan definitivamente no es la peor tienda del mundo pero si tiene varias cosas por ejemplo los colores rojos tiene más de tres colores en la tienda lo cual no me agrada y pues podría mejorar bastante como ya he repetido en varias oportunidades está usando un tema inapropiado que a mí no me gusta y ustedes definitivamente ya saben a qué tema me refiero pero si no saben a qué tema me refiero pues voy a dejarles el video arriba donde especifico cuáles son los temas que no me agradan y cuáles son los mejores temas de Shopify que les recomiendo lo vean después de ver este video ahora este producto lo podemos conseguir en Aliexpress por 32 dólares y lo podemos vender por 80 entonces más o menos son como 48 dólares lo que podemos ganar bruto vendiendo cada producto ahora el siguiente producto ganador es perfecto porque soluciona un problema va a un nicho es bastante segmentable y además es fácil de entender es un sacador de callos o piel muerta ahora como ya he especificado en otras oportunidades si es tu primer producto a lanzar no recomendaría que sea este prueba con otro un poco más amigable con Facebook para evitar todo tipo de baneos porque evidentemente es un producto bastante sensible que va bastante enfocado al cuerpo lo que me gusta es que venden un pack entre el sacador de callos y también este gel que te permite suavizar la piel es algo que también deberían llevarse este video siempre traten de hacer cross selling lo que significa vender un producto y luego a la par ofrecerle al cliente otro para poder mejorar su experiencia complementando bastante bien dichos productos ahora esta tienda vende el producto por 40 dólares y la tienda está bastante decente y en Aliexpress nosotros podemos comprar el producto por 5 dólares entonces nuestra ganancia o la ganancia de esta tienda es de más de 35 dólares por producto el siguiente producto ganador me encanta porque hay una forma de poder venderlo también a países latinoamericanos con envíos en 24 horas y pago contra entrega y ahora les voy a explicar completamente cómo esto puede funcionar por ustedes este es un masajeador automático que se ve para poder masajear los músculos hay distintos ángulos de marketing a los cuales puedes apuntar si le para masajear la espalda los hombros el cuello las piernas reduce el dolor muscular la fatiga reduce cualquier tipo de calambres y está genial yo recomendaría también complementar este tipo de videos con contenido UGC pero igual definitivamente pueden mandar a hacer videos tradicionales a tu video viral que de hecho con el código también ANDRE20 van a poder tener 20% descuento además de miniaturas gratis solamente por el mes de junio ahora en AliExpress nosotros podemos conseguir el producto pues por un dólar más el shipping son aproximadamente 5 o 6 dólares pero ahora ¿cómo nosotros podríamos vender este producto ganador a mercados por ejemplo como Colombia Perú o México con envíos rápidos y pago contra entrega? pues pueden usar la plataforma de Droppy que de hecho si no saben qué es Droppy tengo un video arriba Droppy ya está por ejemplo en mercados como Colombia Perú, México, Panamá, Ecuador próximamente Chile y por ejemplo si nosotros queremos vender este producto de Droppy vamos a buscar acá aquí masajeador voy a buscar y voy a buscar si encuentro el producto y lo interesante es que sí lo tienen por ejemplo aquí hay un proveedor aquí hay otro proveedor y el proveedor lo vende por 25 mil pesos en este caso colombianos que son casi 5 dólares o sea casi el mismo precio de AliExpress y nos sugiere que lo vendamos por 41 mil pesos pero definitivamente este producto yo lo vendería por 59 mil pesos como mínimo colombianos en este caso y ahora si ustedes quieren aprender a usar Droppy para poder atender envíos rápidos pues tengo un video arriba ahí voy a dejar los enlaces para que puedan inscribirse y registrarse en cada país y recuerden que son enlaces especiales para que la comisión sea cero así que aquí lo que podemos hacer si queremos vender este producto es simplemente poner aquí enviar al cliente aquí ponemos los datos del cliente elegimos la transportadora que deseamos con recaudo o sin recaudo es decir con contraentrega o sin recaudo es decir que ya se pagó por anticipado Antokia, la ciudad, etc. y mandamos el producto en el caso de que sea con recaudo pues tenemos que especificar cuánto va a ser el monto a recaudar entonces el precio de venta por ejemplo yo les recomendaría por ejemplo que sea 59 mil pesos colombianos pues eso sería el monto y la cantidad va a ser uno entonces lo único que tenemos que hacer es procesar y enviar el producto además recuerden que Dropy también puede funcionar de forma automatizada con su aplicación que se llama Dropify todo eso lo pueden ver en el video que mencioné arriba para que de esa manera puedan hacer dropshipping con proveedores locales en los distintos países en los cuales se ha abierto Dropy y recordarles que también si ustedes son importadores en Perú, en México, en Colombia en los diferentes países también se pueden inscribir como importadores para poder ser importadores o proveedores de la plataforma de Dropy y también ser un canal de venta ustedes como importadores el siguiente producto ganador diría que es más como un mercado ganador que he visto varias tiendas vendiendo y es el mercado de pelucas o extensiones esta tienda por ejemplo va muy bien enfocada chicas que son afrodescendientes de Estados Unidos quienes usan bastante este tipo de productos si van a ver todos los productos pues van muy enfocados al público objetivo que ellos quieren llegar y eso es muy importante aquí hay otra tienda que se llama Allure y vende pues los productos por 40 dólares y vamos a ver que esta tienda está muy muy buena de hecho tengo varios videos también creando tiendas voy a ver si dejo uno de los videos arriba para que lo puedan ver y pues en Aliexpress por ejemplo podemos conseguir una peluca por 10 dólares entonces la ganancia que podemos tener es de 20 dólares por producto el siguiente producto ganador para vender ahora mismo haciendo dropshipping o para importar me parece excelente porque soluciona un gran problema vamos a ver el video ahora ¿qué es este producto? es un masajeador de piernas que mejora tanto la articulación el dolor muscular es un masajeador especial para piernas reduce los várices en venas la inflamación sobre todo en personas mayores y lo que como pueden ver en este video están tratando de venderte el producto bajo una perspectiva bastante profesional y médica igual siempre hay que tener cuidado porque obviamente hay bastantes lineamientos en Facebook y pues es muy posible que tampoco queremos jugar mucho con ser la parte médica porque pues Facebook no le gusta mucho que vendas un producto como médico entonces hay formas tampoco de exagerar esto porque esto está como bastante ya exagerado como la parte médica pero igual es un gran producto ahora vamos a ver que la tienda si es espectacular porque tiene los colores apropiados para transmitir que son una marca que vende algo de salud siempre van a ver las buenas tiendas de salud tienen este color un celeste un verde así medio azul muy muy bueno porque esos colores transmiten bastante confianza a diferencia de por ejemplo si fuera un rojo y aquí es muy importante que tienen bastantes testimonios eso es indispensable y también es indispensable los diferentes beneficios que obtienes con dicho producto además de obviamente los reviews etcétera acá tienen un video también de alguien explicando el producto ahora un bonus que ellos tienen son este tipo de productos pero yo les voy a dar presten atención a esta parte un bonus adicional que ustedes podrían agregar que no se le ha ocurrido a esta tienda un ebook gratuito de esta manera ustedes van a poder ofrecer el producto y decir que como beneficio les vamos a dar un ebook gratuito para la mejora de articulación circulación de sangre estiramientos etcétera como andré hago este ebook puedes usar a chat gpt para usar un ebook y si quieren ver ese video en como instalamos nuestro ebook y como lo conectamos pues ese video se viene muy pronto así que no olviden suscribirse y si les ha gustado este criterio y esta idea pues denle manito arriba al video y pues venden diferentes packs ahora nosotros nos vamos a enfocar en el precio de un pack que es de 160 dólares que es un producto ya high ticket y en aliexpress podemos conseguirlo por 50 dólares ahora obviamente como es un producto high ticket se recomendaría pues pedirlo evaluar conversar con el probador para garantizar que la calidad del producto sea bueno no que reembolso de este tipo de productos entonces la ganancia sería de casi 100 dólares por producto lo cual está increíble algo adicional también es que cuando uno conecta el pixel de facebook con la tienda de shopify facebook hace un análisis también con inteligencia artificial de tu tienda para evaluar si no está infringiendo criterios de sus políticas entonces por ejemplo este tipo de videos de antes y después definitivamente no sería algo que pasaría desapercibido y yo les recomiendo que este tipo de imágenes las agreguen recién cuando ya facebook haya verificado su tienda cuenta pixel etc el siguiente producto ganador me gusta mucho porque es un producto que tú puedes crear una verdadera marca tanto con tiktok ads facebook ads pero sobre todo con tiktok orgánico e influencers son estos slippers bastante cómodos que están también bastante de moda y como podemos ver aquí tienen bastante hips y esto es súper importante porque ese es un producto que tienes que transmitir la experiencia sin experiencia este producto no sale la experiencia de comodidad etc y nosotros podemos ver que en aliexpress podemos conseguir este producto por un dólar más el envío gratis pues son dos dólares y lo están vendiendo por 32 dólares entonces miren la ganancia este es un margen bastante ligado porque si logran un buen valor percibido pues el cliente está dispuesto a pagar 32 dólares pero unas sandalias bastante cómodas y no tener ningún problema el siguiente producto ganador es un producto que por su naturaleza se viraliza mucho y eso es lo que me gusta de este tipo de videos que yo creo que muestro qué estrategia funciona para cada producto entonces vamos a ver el video son estas bolas que uno puede jugar y miren el video el video de por si es ganador llama mucho la atención exageran el producto compran un montón de productos tiran un montón a la vez muestran un montón de cosas divertidas el video es entretenido da ganas de verlo es satisfactorio te da ganas de ver cuál es lo siguiente que va a pasar son un montón de cosas que hace que el producto se viralice y este video se pueda viralizar miren la cantidad de reacciones que tiene este es un excelente producto ahora este producto lo que tienes que hacer es con TikTok orgánico ¿cómo lo haces? muy simple pides el producto a tu casa y empiezas a grabar un montón de contenido de forma orgánica logras viralizar uno y vas a recibir ventas también de forma orgánica miren esta cuenta de TikTok crea un montón de contenido y cada vez te vas a poner más creativo ahora la tienda juega un rol muy importante miren esta tienda está espectacular con el factor y esa personalidad de neón que le han puesto oscuro está muy bueno han creado una verdadera marca ahora miren los reviews o sea está espectacular y yo estoy seguro que la mayoría de las ventas de esta tienda son orgánicas pero obviamente ya han metido pauta publicitaria y miren nosotros podemos conseguir este producto en AliExpress podemos conseguir por ejemplo un paquete de 20 pelotas por 4 dólares y ellos están vendiendo un pack de 20 pelotas por 28 dólares o sea tenemos una ganancia de 24 dólares por pack vendido también podemos vender por ejemplo 4 pero la gente normalmente va a comprar de frente los 20 el siguiente producto ganador va al nicho de pintura el nicho de hogar que me encanta y también es un excelente producto porque soluciona un problema básicamente este producto permite que tú puedas pintar los bordes de tu casa con exactitud que se pone al costado del rodillo para que corte la pintura y no sea disparejo entonces de esa manera vas a poder pintar con precisión y con un borde perfecto a diferencia de si lo hicieras sin el producto entonces este producto soluciona un problema y vamos a ver que en AliExpress vamos a conseguir el producto por 5 dólares aproximadamente más 2 de shipping son como 7 dólares por producto y esta tienda vende el producto por 20 dólares vamos a ver la tienda y tiene bastantes gifts muy buenos la tienda me parece que está perfecto y lo que me encanta es esto que también deberían copiar una comparación entre los competencia o un producto tradicional y su producto ahora el siguiente producto ganador me fascina y vamos a verlo es un producto que te permite poder suavizar tu piel evitar arrugas un montón de beneficios es sobre todo para el nicho de skin care entonces te dice que permite abrir tus poros ella dice que se siente como también es un masajeador de cara entonces el producto está genial obviamente hay que saber venderlo y esta empresa vende el producto por 60 dólares si quieren aprender a cómo crear una tienda mejor que esta voy a dejar un video arriba que les va a encantar paso a paso además recuerden no dejar pasar la oferta de Shopify de un dólar al mes porque está muy pronto a terminar puede que si estás viendo este video en junio ya no esté la oferta de Shopify ahora esta tienda está usando el tema de Shopify que es del curso que voy a compartir arriba y pues los reviews están perfectos en AliExpress pongo ser el producto por 6 dólares entonces nosotros tenemos una ganancia de más de 50 dólares por producto definitivamente hay que bajarle un poco el precio evaluar otros proveedores que quizá cuesten un poco más pero la calidad sea mayor porque definitivamente es un producto que va enfocado a la salud belleza pues queremos que la calidad sea bastante buena el siguiente producto ganador que también como varios de estos productos los conseguí usando Minea es este cepillo para el nicho de gatos el nicho de gatos es un también eterno nicho ganador es un peine 5 en 1 obviamente es un peine también es un juguete para poder jugar con tu gato también es una pointer es una luz LED que tiene diferentes diseños también una lámpara entonces el producto está genial porque es una mejora de un previo producto ganador que también les he mostrado en anteriores videos y esto es 5 en 1 y está muy divertido porque además de tener un peine pues también el dueño se divierte con este producto y si quieren aprender a hacer tiktok ads pues en mi curso arriba en la parte final hay un mini curso de tiktok ads ahora esta empresa vende el producto por 30 dólares y la tienda está muy bonita cuando alguien trate de vender un producto que por ejemplo va enfocado al nicho de bebés de mascotas no vendan solo el producto venden la experiencia que genera a dicha mascota vamos a ver que este producto incluso lo podemos conseguir con envíos rápidos usando CJ Dropshipping por ejemplo podemos usar el envío de CJ Packet Fast Line de 5 a 11 días todo el producto nos va a costar 12 dólares aquí podemos ver pues tenemos una ganancia de 18 aproximadamente dólares por producto y si cobramos shipping pues podría llegar a ser 20 y si cobramos vamos a ver Gracias por ver el video.